Los desaparecidos, ¿dónde están los detenidos? Ya cayó, ya cayó la dictadura militar No podemos comprender la cantidad de todos los muertos Ellos fueron las personas que lucharon con una pesadilla Una vida de temor, sin poder vivir con el libre corazón Y seguir sus sueños, construir una sociedad mejor Solo queda una pregunta y esperamos la respuesta Diento rendidos cuando dan los nombres que mataron ¿Dónde están los detenidos parecidos? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde están? Hay familias tristes que prefieren a sus hijos y a sus padres ¿Cómo fue para un papá? El valiente Sebastián hace pedo ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!